Bueno, esta es mi cocina, voy a pintar ese mueble que ven ahí y procedo a sacar todo lo que tengo ahí guardado y ahora lo que voy a hacer es correrlo y limpiarlo, me voy a poner los guantes y lo limpio con un poquito de agua con vinagre pero lo puedes limpiar con lo que vos quieras. Ahora me voy a la pinturería a comprar pintura para madera y la voy a mezclar con un chorrito de agua ras y con un pincel la voy a pintar, yo le di entre 4 y 5 manos para que quedara bien bien blanco, pero por supuesto que va en gustos. Ahora me voy a ir al centro a comprar envases de plástico para poder guardar ahí los alimentos, arroz, harina, azúcar, bueno básicamente lo que vos tengas y consumas. Son de un kilo y son de plástico y así es como me quedó, la verdad que me encantó. Y los condimentos los tengo guardados en un cajón pegadito a la cocina para que me queden muy cómodos.